Cuando un gato llega a tu vida sin buscarlo, puede ser una experiencia muy especial y significativa. La llegada de un menino sin previo aviso puede tener varios significados. Y hoy voy a contarte algunos de ellos. Este es tu canal de tu amigo incondicional. Comencemos. Aprendizaje sobre la adaptabilidad. Los gatitos son maestros en adaptarse a nuevos entornos y situaciones. Cuando un gatito entra en tu vida, te enseña la importancia de ser flexible y de enfrentar los cambios con valentía y determinación. Renovación de la esperanza. La presencia de un menino puede ser un símbolo de esperanza y un recordatorio de que nuevas oportunidades pueden surgir en cualquier momento. Su llegada repentina puede revitalizar tu espíritu y renovar tu fe en las posibilidades que el futuro puede traer. Conexión profunda. El vínculo que se forma entre tú y el gatito puede ser profundo y significativo. Los gatos son conocidos por su intuición y su capacidad para entender las emociones humanas. Esta conexión especial puede brindarte consuelo y compañía en momentos de soledad, responsabilidad y cuidado. La llegada de un gatito conlleva responsabilidades. Aprender a cuidar de otra vida te ayuda a desarrollar habilidades de responsabilidad, paciencia y dedicación. Esta experiencia puede ser enriquecedora y gratificante a medida que ves crecer y prosperar a tu nuevo compañero peludo. Alegría en las pequeñas cosas. Los gatos encuentran felicidad en las cosas simples de la vida, ya sea perseguir una bola de estambre o acurrucarse al sol. Su alegría contagiosa te recordará la importancia de encontrar placer en las pequeñas cosas y vivir el momento presente. Un gatito en el hogar es una experiencia positiva que nos cambia la vida. Es una señal de buena suerte cuando un gato llega a tu casa. Significa que habrá felicidad, alegría y diversión para todos los que viven allí. Estos hermosos animales aportan amor incondicional, cariño y compañía a nuestras vidas. Grandes maestros. Si decodificas el amor gatuno, es un amor libre, sin presiones. Los gatos no son sumisos y no son arbitrarios. Respetan el espacio ajeno y las diferencias. Esa es la lección de amor que vienen a darnos. Debemos amarnos con respeto, ganarnos la confianza del otro y aprender a demostrar y a recibir afecto. Un talismán espiritual. Según el misticismo, cuando un gato quiere entrar a tu hogar, es porque tiene que cumplir una misión en su vida. Esta misión sería eliminar la negatividad de tu entorno y protegerte de los malos espíritus. Por eso, en muchos países se sigue adorando a los gatos como una especie de talismán espiritual. Si eres el feliz dueño de un gato, presta atención a su comportamiento cuando hay visitas en casa. Los gatos pueden ayudar a sus dueños a identificar si esas personas tienen malas energías o un campo vibracional pesado. En resumen, la llegada de un gato sin previo aviso puede tener muchos significados positivos, desde renovar tu esperanza hasta enseñarte lecciones importantes sobre la vida. Disfruta del tiempo con tu nuevo amigo peludo. Si no contabas con un gato en tu vida y de repente se te cruza uno en tu camino, recíbelo con amor. Significa que necesitas uno en tu vida ya que habrá llegado a ti por alguna razón. Puede que te haya conocido en otra vida y haya decidido cuidarte en esta. Y hasta aquí amigos esta información, si te ha gustado darnos un like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal. Te espero en el próximo vídeo.